La entrega de premios se llevará a cabo el próximo 24 de febrero, Roma, es una película mexicana, filmada en blanco y negro foto. Esperanto Filmog, Participant Media, Netflix, Soy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de nominados al Oscar, y Roma de Alfonso Cuarón se lleva a 10 nominaciones incluyendo las categorías de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Guión y Mejor Director. La película de Cuarón es la primera película mexicana en ser nominada a Mejor Película en los Premios Oscar, además es la primera película de Netflix en recibir una nominación a Mejor Película. No te pierdas la edición 91 de los premios de la Academia de Se Llevarán a Cabo el próximo 24 de febrero, la que de momento no cuenta con el nombre del conductor de la gala, luego de que Kevin Hart renunciara como host de la noche. A continuación compartimos la lista de nominados al Oscar que compartió la Academia, Mejor Película, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, La Favorita, Green Book, Roma, A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella, Vice, El Vicepresidente, Más Allá Del Poder, El Vicio Del Poder. Mejor dirección Black Clansman, Spike Lee, Cold War, Pavel Paulikowski, The Favourite, La Favorita, Yorgos Lanzimos, Roma, Alfonso Cuarón Vice, El Vicepresidente, Más Allá Del Poder, El Vicio Del Poder. Adam McKay, Mejor Actor, Christian Bale, Adam McKay, Mejor Actor, Christian Bale, Guise, El Vicepresidente, Más Allá Del Poder, El Vicio Del Poder, Bradley Cooper, A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella, Willem Dafoe, At Eternities. Nate Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Vigo Mortensen, Green Book, Mejor Actriz y Alicia Aparicio, Roma. Glenn Close, The Wife, Olivia Colman, The Favourite, A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella. Melissa M.C. Carthy, Can You Ever For Heave Me, Mejor Actor de Reparto, Maershala Ali, Green Book, Adam Driver, Black Clansman, Sam Elliot, A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella. Richard D. Grant, Can You Ever For Heave Me, Sam Rockwell, Guise, El Vicepresidente, Más Allá Del Poder, El Vicio Del Poder. Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, First Reformer, Paul Schrader, Green Book, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly, Roma, Alfonso Cuarón Vice, El Vicepresidente, Más Allá Del Poder, El Vicio Del Poder, Adam McKay, The Favourite, Deborah Davies y Tony McNamara. Mejor Guión Adaptado de Ballad of Booster, S.C.R.U.G.D.S. Joel Coen, Jeff W.G.T. If Bill Street, Good Talk, Barry Jenkins, A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella, Eric Roth y Bradley Cooper. End of Sentence, Mejor Corto de Acción, Detainment, Fob Marguerite, Mother Skin, Mejor Corto, Animado Animal, Vigiblo, Urba o Late Afternoon, One Small Step, Weekends, Mejor Edición, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice, El Vicepresidente, Más Allá Del Poder, El Vicio Del Poder, Mejor Diseño de Producción, Black Panther, The Favourite, First Man, Mary Poppins, Red Tours, Roma, Mejor Fotografía, Cold War, The Favourite, Never Look Away, Roma, A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado Border, Mary Queen of Escots, Vice, El Vicepresidente, Más Allá Del Poder, El Vicio Del Poder, Mejor Banda Sonora, Black Panther, Black Clansman, If Bill Street, Good Talk, Isle of Dogs, Mary Poppins, Returns, Mejor Canción Original, All The Stars, The Black Panther, I'll Fit, The, RBG, The Place Where Lost Things, Go, The Mary Poppins, Returns, Shallow, The A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella, When A Cowboy, Trades, His Spurs, Four Winds, The The Ballad of Booster, SCRU, Gs, Mejor Edición de Sonido, Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place, Roma, Mejor Mezcla de Sonido, Mejores Efectos Especiales, Avengers, Infinity War, Christopher Robin, First Man, Ready Player One, Solo, A Star Wars Story, y así celebró Yalitza Aparicio su nominación al Oscar.